El día de hoy a las 4 de la tarde la coalición nacional tendrá una reunión para resolver el tema del PLC y resolverlo rápido porque tenemos que enfocarnos en lo que realmente importa y le importa a la gente, que es seguir consolidando una unidad auténtica, genuina, con principios como los que tenemos en la coalición nacional y enfocarnos en lo que es importante, que es consolidar esto, pero también seguir luchando por los problemas que está viviendo el pueblo de Nicaragua y organizándonos para poderle arrancar a Ortega elecciones libres que nos permitan salir de la dictadura. Desde la unidad nacional nosotros habíamos hecho una propuesta desde hace meses, hemos estado preocupados por esa situación y ocupándonos, pero lamentablemente no tuvo los votos ni el consenso necesario. Sin embargo, desde el principio la unidad nacional ha dejado claro que esta no es una lucha ideológica, que las puertas deben seguir abiertas para los liderazgos locales del PLC o de cualquier denominación liberal que quieran contribuir con esta lucha que estamos dando desde la coalición nacional. Muchas gracias.